Hola gente, ¿qué tal cómo están? En este video comparto con ustedes Barreno ahollador de 63cc, máquina usada para cierres perimetrales o para postación de árboles, también en jardinería y la construcción Este ahollador es compatible con brocas desde 10 a 30 centímetros de diámetro Su potencia máxima es de 3 kW y 2,6 HP, usa mezcla de gasolina o benzina de 93 octanos con aceite de 2 tiempos El peso de este motor sin broca es de 11 kilogramos Ok, los dejo con las imágenes que tome de nuestro nuevo ahollador Bueno amigos, gracias por ver este video, mi nombre es Cristian Barraza Página de contacto, cristianbarraza.cl Estamos en Santiago Centro y despachamos a todo Chile Me despido hasta un próximo video, bye